Música Que chandça coi chahra na pahaloo me ho Arz kia hai Que chandça coi chahra na pahaloo me ho Tho chandni ka maza nahi aata Chandça coi chahra na pahaloo me ho Arz kia hi chandça coi chahra na pahaloo me ho Tho chandni ka maza nahi aata Arz kiaam pika shara bhi na gir jayetho Arz kiaam pika shara bhi na gir jayetho Arz kiaam pika shara bhi na gir jayetho Tho me kashi ka maza nahi aata Chandça coi chahra na pahaloo me ho Arz kiaam pika shara bhi na representatives Arz kiaam pika shari na chave jayetho Arz kiaam piki na chakiri na kya malo me ho no hay no hay no hay no hay no hay no hay huzmasa hay iskufar hay ya jodho naam hay dónobad naam hay tem to nadan ho gom ke meheman ho dil zara tham lo akl se kam lo Ah jajaj nosotros nos cambiamos ¡Sahib! ¡Sab churrachos me! ¡Zara asa ¡Farq hootas hay! ¡Dilohon me! ¡Or dimagrachos me! ¡Ay, mere, ¡Dostos! ¡Akliko ¡Chórdos! ¡Bat ¡Dil kí, ¡Karó! ¡Kyó que! ¡Sé' ¡Sé' ¡Dil kó na te arpa que renongé ¡Agad! ¡O, ¡Sé' ¡Dil kó na te arpa que renongé ¡Agad! ¡T 네가 ¡Agrat! ¡Nahí ¡Án ¡Kyó ¡Mía! ¡Yé ¡CAR椔 ¡Con ¡AR ¡Gravat ¡H�at Sochand nhae ka maza naehi ata Jam bhi kar, shera bhi na guir jahe Sochong mehte ka maza naehi ata Chanda sa Likewise, cehra naolome hon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!